¡No te pregunto! ¡No te pregunto! ¡Muy bien! ¡Lo conseguimos! ¡Les hemos dado una lección! Creo que se la han dado ellos mismos, Debbie. Con un poco de ayuda nuestra. Hijo, le debo una disculpa. Mi misión no es solo mantener la paz, sino hacer que se cumpla la ley. Sobre todo eso, que se cumpla la ley. No hay ningún perjudicado. Al menos nadie que no se lo haya buscado. Le agradeceré que me ayude a limpiar esto. Cuente con ello. Encantado de ayudarle. Muchas gracias. El año". Será mejor que volváis por donde habéis venido. Ya sabéis lo que le pasó a la última banda que nos visitó. Hola, Devon. Hola, Michael. ¿Qué pronto has vuelto? Bueno, siéntate y cuéntame con todo detalle tus vacaciones. La verdad es que no han sido precisamente unas vacaciones. Ya lo sé. Hemos recibido un informe de la policía estatal. Parece ser que no puedes pasar desapercibido en ninguna parte. En eso tengo suerte. Habrá quien piense que eres algo gaffe. Por favor, sírvete vino. Gracias. En fin, ha sido como otra misión de la Fundación. Aunque haya sido casual. Muy bien. Añadiré otra estrella de oro en tu expediente. Y aceptaré tu cuenta de gastos. Y es razonable, claro. Preferiría tener unas vacaciones si no le importa. ¿Otras vacaciones? Es una... Excelente idea. La verdad es que necesitas reutilizar tus tejidos. Y como te dije la otra vez, olvídanos por un par de días. Gracias. Hasta pronto. Qué extraño. Esta vez no ha discutido conmigo. Bueno, ¿qué te ha dicho? Ha dicho que me tome todo el tiempo que quiera. Qué hombre tan bueno. ¿Me equivoco al dar por hecho que nos interesa jugar a la geografía en este momento? Eres muy listo, Kit. Anda, sigue adelante. ¿Pero hasta dónde? Hasta que a uno de los dos se le acabe la gasolina. Gracias.